Hola Ascendente Tauro, este es tu pronóstico para Diciembre. ¿Qué es lo que vamos a estar viviendo? Bueno, Mercurio va a estar muy activo este mes. Vamos a empezar el mes, el 1 de Diciembre, con Mercurio reingresando a Scorpio, este retrógrado. Esto hace que tu pensamiento de salir más de los miedos vaya al tema de pareja. Vaya al tema de que vos estés pensando en la pareja, o queriendo hablar con la pareja, o con algún vínculo, o con alguna sociedad, o con algún cliente. Esas son las relaciones uno a uno y que pongas la mente acá, ¿no? O que tengas ganas de hablar cosas del pasado, acuerdos. Venus también, que ya camina directo, va a estar pasando a la parte de la pareja. Esto está trayendo un buen momento en la vinculación con el otro, ¿no? Lo que vas a estar disfrutando tiene que ver con la pareja, con disfrutar buenos momentos, se acerca a fin de año, queremos hablar con la pareja, o queremos hablar con el otro, o queremos suavizar las relaciones y vínculos con el otro. Porque a veces me dicen, bueno, pero yo no tengo pareja, entonces, ¿qué pasa? Bueno, este es un buen momento para que vos puedas abrirte, puedas sociabilizar, y puedas atraer también parejas a tu vida. Entonces, este es un buen momento también para que te diga, bueno, salí con optimismo, alegría, hay muchas cosas que está pasando y podés disfrutarla. Ojo con los celos, ojo con la posesividad, porque un Venus en Scorpio nos pone como celosos nos pone, ¿no? De alguna manera en este ámbito. Por otro lado, ¿qué más va a estar pasando? El 6 de diciembre Mercurio empieza a caminar directo. El 12 de diciembre, perdón, el 7 de diciembre se hace una luna nueva en Sagitario. Una luna nueva en Sagitario está haciéndose y trayéndote inicios que tienen que ver con compromiso. También puede ser que estés iniciando algún tratamiento terapéutico que te ayude a superar esos miedos o estas cosas que a veces uno tiene como más internas. También el foco acá está trayendo inicios en temas que puedes sacar un crédito, pueden devolverte algo. Empiezan cosas nuevas en realidad, que tienen que ver con la economía que compartís con otros o con energía que compartís con otros. Puede ser energía de dinero, o sea, cosas de dinero, cosas que tienen que ver con el físico, con una etapa más sensual, tuya, todo este tipo de cosas, ¿no? Después el 12 de diciembre Mercurio pasa a Sagitario, es decir que vas a estar teniendo mucha energía interna, ¿no? Ojo con la posesividad, ojo con los celos, ojo con conflictuarte demasiado con este tipo de energía, ¿no? Porque vas a estar pensando en quiero comprometerme, qué es lo que quiero, como más profundidad. Es como la casa de Scorpio donde entra, aunque esté entrando a Sagitario. De todas maneras, recuerda que Júpiter está acá y también te está dando la posibilidad de liberarte de muchas cosas, ¿no? De miedos, por ejemplo. El día 21 de diciembre el Sol pasa a Capricornio y pasa a un área que tiene que ver con los viajes, con los estudios. Entonces tu foco va a estar puesto en viajar, en pensar en viajes, en planificar algún viaje. También quizás en cosas que tengan que ver con estudios o con conocimiento. El 22 de diciembre se hace una luna llena en el signo de Cáncer y esto está trayendo para vos finales y culminaciones de cursos, de estudios, de escapaditas, de viajes. Está trayendo finales también o algún hermano teniendo algún final y recordá que empezaste hace seis meses cuando se hizo el eclipse en Cáncer. Así que esto se trata, este mes de diciembre para vos te deseo un excelente mes, un mejor comienzo de año y recordá que tengo la agenda de 2019 por si estás interesada en tenerla, ya que vas a estar teniendo toda la información necesaria para poder planificar tu día con todos los tránsitos, con mucha información, con eclipses. Esa información para que vos planifiques todo, para que digas, bueno, sí, ahora me conviene firmar algo o no. Me conviene, también tiene las predicciones de cada signo y bueno, noticias que también estoy lanzando las predicciones del 2019, con lo cual si estás interesada en alguna de estas dos cosas, recordá que podés conectarte conmigo a losastrosdicenarroba.gmail.com y lo voy a dejar acá abajo. Que tengas un excelente mes y un muy, muy lindo comienzo de año.